que pedo pandilla como están el día de hoy les traemos una broma en taxi pero a ver que que traes grillo que chingados traes la legendaria hermano no te la sabes la de las canciones y eso que pues la guija perro hasta una guija vale la maldad al copita órale caral y esa muñecota pues ya ves no mames va a estar chingona y esa mochila que pedo que traes carnal la mochila misterioso no tengo el maletín mágico pero traigo la mochila misteriosa a ver qué traes para me derraba vamos a proyectar bien verga de la ventana no vamos a hacer una broma chula con estos lentes tenemos las bolas humo con las de humo como mes andas más armado que la chupas lo que te gusta andas más armado que los payasos y carnal sabes que vamos a darle de una vez guarda buscar un taxi porque me emocioné carnal buenos días oye este cuánto me cobras aquí hasta el panteón de las fuentes güey cuando te cobran me han cobrado 150 120 dame dos barros vámonos ya es lo menos güey es uno y medio no te sale órale va dos baritos carnal qué tal la chamba patrón ahí va más o menos carnal está tranquilo ya habíamos esperado un ratote no pasan casi no hay taxis ya aquí casi no hay taxis carnal pero como vean la esta base pues luego hay una base pero en la plaza es que ahorita ya voy tarde como voy al panteón voy a dejarle unas flores y voy a tocar unas canciones a mi abuelita en paz descanse ¿te gusta la música güey? sí carnal de hecho ahorita este güey me va a acompañar a echarle unas canciones pero anda desafinado güey entonces si en los malos de la garganta ajá le digo que has hecho unos gritos así como de mariachi mamalones güey ¿tú te has así algún día has llevado gallo? yo nada más poniendo pedo ¿te sabes echar un gallo así a capela? te doy un tostolcito nada más para que él vea porque ahorita él conmigo va a tocar en el panteón y este para que primero tú carnal para que más o menos vea como quiero que se eche su gallo y después ese carnal ¿primero yo o este güey? no primero mi compa es que este güey te digo que grita bien despacio güey y yo cuando estoy este a capela güey pues no no puedo si estoy tocando mi guitarra y no no me sale pues es un respeto para mi abuelita entonces este vea vea orídate orídate para que vamos a ver si se echa su gritito mejor que tú se los gana ¿te late? a ver va entonces empieza tu grillo arre aaaah 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 parece un perro con tos güey no y te doy un tostolcito mira nada más para que vea ese güey porque siempre está así con mi abuelita de flojo cuando le toco canciones no carnal pues está en respeto también pero así me vas a ver el tostol no que carnal si carnal pero tiene rífate güey para que este güey vea va carnal échatelo un grito mamalón de mariachi aaaah no ¿qué pasa si me llamaba? carnal ¿qué pasa si me llamaba? carnal relájate güey es que se puso celoso de tu grito güey carnal relájate güey no papito carnal relájate güey no mames no se pasen de verga güey carnal relájate güey te doy el tostol güey no te doy aún así me lo vas a dar güey no mames güey te doy el tostol güey no se pasen de verga no mames te doy el tostol barrio por eso te contento con una rola güey carnal achete carnal amiguita no mames güey están diciendo que una puta canción al rato van a salir con otra mamá carnal no mames no carnal tu chingadera y vamonos carnal achete güey por eso ya me voy relax güey ya no me llevas no si carnal pero no mames no me hagas eso güey no me hagas eso güey no pues si carnal yo te llevo güey pero esas manadas por eso tu crees en la santería si carnal yo creo güey pero no me hagas mamadas carnal por eso mi abuelita te puede afectar yo no quiero pedos carnal no güey pues a chingar respeto güey pero me vale verga tu abuelita ahora entiendo por qué no los pueden subir güey ya vete tranquilo güey si puedo sacar unos lentes güey si carnal pero nada más a mi no me vayan diciendo nada carnal son no se si los has visto son este te iba a decir que los probaras son de realidad virtual por favor si los puedo sacar si carnal para chingar a mi no me digan nada a mi no me hagan nada ya carnal no mames pero si los saco o no si carnal si quieres pero si me das chance o no güey si güey sacalo güey no hay pedo pero entonces si los puedo que tu puta madre que si güey me están mamando otra vez güey por eso güey ya ya los saco si dice que acá güey órale ya ya los saco carnal va güey mira carnal te quería enseñar este traigo un juego güey de realidad virtual los quieres probar bájalo pero no va a ser desmadre güey es el de la carelli contra el burro ah no manches si la destrozó o sea la hicieron pedacitos a la carelli ah va a estar verde entonces ahí la carelli tiene tres chichotas a cabrón y tiene el burro tiene dos cabezas nada más con cuidado carnal por favor ah no sabes mamón mira puedo ver los dinosaurios hermano están bien pinches grandotes mira burro con alas güey ah burrito no mames dime a mi güey burrito no no mames aguanta el pedo burrito burrito que mamadas culero no mames esa mamada que güey chale puto que güey no mames esas mamadas pero que güey no mames esas putas mamadas pues es que las gafas se ponen locas güey se pasen de verga está viendo la carelli ya no me se pasen de verga neta güey no mames carnal que pedo no mames esas mamadas güey pinches apesote que me mete carnal no mames güey ya pásamelas güey carnal te dijimos que nos íbamos a faltar si carnal pues este güey si me está faltando no carnal no te dicen nada güey ah pues por eso carnal ya mejor amarrate neta güey ya vete tranquilo carnal es que ya llévame entonces al viaje carnal ya te voy a llevar güey ya cállense neta güey barrio me voy a ir mira güey la neta es que yo voy a ver ahorita a mi abuelita güey y si ella me está viendo ahorita desde el cielo estaría triste güey porque yo ahorita le voy a cantar güey si carnal pero pues no mames este güey como viene haciendo sus mamadas carnal no hay pedo carnal pero pues este güey como viene haciendo sus mamadas güey no por eso pero mira yo me quedo yo me quedo tranquilo yo respeto güey de hecho pues te digo esta tabla la güija me la dejó mi abuelita no hay que creer en eso con tu abuelita carnal pues no mames este güey como pero como pues si carnal lo saca esa madre a lo mejor y no existe carnal no carnal no no mira yo respeto tus creencias tu respeta las mías pues si carnal pero no güey pues este culera ve todo lo que me viene haciendo carnal papito ya nos vamos a ir tranquilos güey ya no quiero pedos vamos a hacer una cosa mira este si ves un gato muerto o vivo me lo das güey porque ahorita me voy le he negro güey pues vamos a hacer una limpia no son mis creencias tú no te metas no pues si por eso si ves un gato te orillas y te lo embolsas güey carnal pero no güey chido la guía me van a pagar más güey por eso tú a ver tú tú en qué crees güey en la santería carnal a poco ves que yo te vengo haciendo burla de que tu legua parece un globo desinflado carnal ahora que mamadas güey ahora que mamadas güey no por eso no te vengo haciendo a ver güey a ver tú en total a ver consultame carnal aquí me quedo carnal y consultame carnal para que veas que la santería no es un juego carnal a ver consultame güey por eso pues apaga tu carro entonces güey pero que quieres que te consulte a ver consultame carnal o como me vas a consultar mira mi tabla ya está curada prende una vela güey por eso pero te vas a tener las consecuencias pero yo como sé que tú crees pues aquí está carnal yo traigo mi legua carnal y mis pulseras carnal por eso pero esas que son o que son pulseras son de y de protección esta no carnal pero esta si güey vamos a hacer una ok que quieres que te consulte carnal eh pues al chile pues si me han dicho no que mi vieja que me engaña carnal pero pues al chile no sé pues no creo prende una veladora nada más quítate la gorra por respeto carnal nada más donde estén jugando carnal la chile se va a bajar a chingar a su madre carnal neta güey no 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 ok a ver ahí tengo este que quieres saber carnal para que escuche mi abuela que dedique si mi mujer me engaña carnal como se llama tu mujer fernanda hola abuelita queremos saber si este están engañando como te llamas gabriel queremos saber si le están poniendo los cuernos a gabriel no mames carnal tengo malas noticias güey me están dando unos códigos mi abuelita me dice que si te engaña güey si porque se puso caliente aquí donde dice si güey pero ya me leí unos códigos te los digo güey no quiero que te emputes güey es que mira güey tu vieja no te está engañando porque estés culero güey ni porque estés gordo te está engañando güey porque hay otra persona que le está dando un paquetazo güey como crees carnal no le está dando un paquetote güey entonces de hecho puedo ver que tú desde la secundaria sufres de que con tu panza tu pito se te achicó no pues ahora que carnal no te estoy yo te estoy he tenido buen tamaño carnal por eso bueno es que también este güey está cabrón porque es un cubano de hecho el sábado pasado le estaban sacando los ojos a tu esposo a tu esposo como sabes carnal no por qué esta me lo está me lo está diciendo mi esposo no mames ya estuvo suave carnal por eso pero por qué te enojaste güey mira es que así está el tamaño güey de con el que así te engañan güey así lo tiene el cubano métetelo por el culo tú güey busco el puto cubano güey no mames carnal es que me lo metí por el culo como me dijiste güey pendejo mira huélele güey no sácate a la verga güey chile mejor bájense a la verga huele carnal relájate güey no carnal no por eso voy a querer 4.50 carnal no mames ¿cuánto? 4.50 carnal ah no mames carnal y la verga güey para que veas carnal la neta güey le voy a hablar a la banda carnal que chile se jalan para acá carnal porque esas mamadas no mames no pero qué banda güey fue al 4.50 no mames nueve putas mamadas que me vienen haciendo carnal no mames te di órdenes mi abuela güey cuál te di órdenes güey ya me di órdenes güey y me dijo que detonáramos aquí todos güey chile se ah mamadas güey mamadas güey qué me echaron güey no mames carnal vámonos chico vámonos carnal es una broma güey es una broma barrio es una broma es una broma carnal es una broma güey es una broma carnal güey es una broma es una broma carnal vamos a ir ahí viene ese puto es una broma por eso déjate una llave los dos como quieran es una broma no más pero mil baros de donde no me han dado la tanda la verga carnal la chile no voy a carnal son mis cosas voy a bajar mis cosas carnal carnal disculpanos si la broma estuvo un poco pesada lo de la huija no es cierto es puro choro igual lo del pepino no es cierto carnal me atrevo la cámara en mis lentes por eso me alejaba de ti para que no la vieras pero oye carnal te voy a pagar el viaje doble hay chance de que no es condición nos das autorización para subir el video pero sin pedos va carnal pues vengan esos 5 va güey